Uff, que asco Y ya no me ha vuelto a salir el reglón azul No pasa nada Tienen muchos fallos, tienen que arreglar muchas cosas, eh Madre mía, yo que no entiendo, es que no saben hacer las cosas, o... Yo entiendo que tiene que ser complicado Pero, a la altura de la que estamos Que hay otro parche, otro parche de... De Star Citizen A mi no me ha salido nada, eh A mi ahora no me deja el acceso A ver si va a ser eso, que va a haber parche ahora Voy a salir a solicitar a través de la PTU Ah, estoy dentro, vamos a ver ¡Hostias! Cuidado Ha explotado una nave en la mía o algo así cuando estaba levantando Me queda dolor de oído Oh Lo siento, eh, pero es que me ha reventado el oído Tengo que volver a descargar otra vez Lo de la PTU Porque parece que hay como otra actualización No estoy seguro No, será el launcher ¿Dónde es el launcher? Acuérdate También me ha actualizado a la vez El launcher Lo de la PTU 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 Ahí estoy volviendo a entrar otra vez de nuevo Va a verificar los archivos Buenas tardes señores, bienvenidos Buenas tardes Fercifull, muy buenas, un saludo para Argentina, que tal Ya te has descargado la 3.13 del PTU, Fercifull Me alegro Si, se me ha actualizado otra vez Otra vez con los 100.000 créditos ahora Ok, vale, perfecto Buenas tardes Malaguirre Me fue muy bien Malaguirre Ya compré la carterpila, la llené toda de mercancía Me craseó Volví a entrar, cerré y apagué el ordenador Lo encendí Y me llevó a la carterpila A hiela Y dentro de la nave Con toda la mercancía dentro Ahí están los vídeos subidos en el canal de Youtube Por si los quieres ver Ahora vamos a otro directo Ahí viene Fuman Capitán que estamos, que está en arriba Malaguirre, te presento A Fercifull Un compañero de Star Citizen Que tiene el juego De Argentina también Si, ahora estoy en directo Ahora vamos a repetir otra vez el mismo proceso He tenido que reiniciar otra vez el Launch Solicitar la PTU porque no me dejaba entrar De momento va bien ¿A cuántos FPS te va a ti, Wofo? 20 y 30 20 y 30, buen número 20 y 30 20 y 30 Si es que estaban 27 Luego se ha subido 35 Y está ahí manteniendo Va a rato Bueno, a mí yo he tenido que reiniciar el Launch Otra vez Se me ha puesto a 100.000 Pues ahora volveré A sacar la carterpila Y a llenarla otra vez Voy a ir probando el testeo este De los craseos Sí, sí, va muy bien Mira, en Argentina A Frece Le está yendo a 20 Y a 30 también O sea que Eso es bueno Para poder jugar todos En el mismo servidor Y que vaya todo bien ¿Sabes? Buenas tardes señores Bienvenidos Vale, ya se ha cerrado Voy a coger la carterpila otra vez La voy a llenar Voy a volver Lo que sí Ahora las naves Alumbran un montón más En la superficie ¿Sabes? Ahora de la luna Alumbran muchísimo más Toma, graseado a los dientes Para hablar No importa Ahora verás que vuelves a entrar ¿Ibas en la nave? No Estaba otra vez en la tienda Bueno, pues ahora te vuelvo a colocar ahí No te preocupes A ver si es verdad Que ya sabes lo que ha pasado A ver Esto se trata, ¿no? De que grasee Haciendo cosas Ah, ¿no? Sí, el malaguerre Ya está desarrollado también ¿Vale? La verdad que se ve muy bien A mí la verdad que me va un perro de maravilla De noche no De noche no Encendemos la nave Ahí vamos despegando Vale Tren de aterrizaje metido Vamos a buscar Vamos a hiela Hombre, es una nave inicial La verdad que Entre una Aurora y una Musta Pues esa nave está muy bien Pero hay que aprovechar Que está con LTI, el pack y el juego Para uradear la otra nave ¿Vale? Pero ahora hay que tener en cuenta Que con el rework Que le van a hacer a la Musta La Musta va a tener mucha capacidad de carga Y va a ser más cara Y va a ser más cara Y hay que esperar Que la tengan terminada Para que vea Que nave se va Nos vamos a pillar en un futuro Sobre todo aquellos Los nuevos que vayan llegando Pero que para empezar Una nave con LTI Y el Star Citizen En el mismo pack Está muy bien de precio Y es una nave muy buena Mejor que una Mustang Y que una Aurora Hoy por hoy Es el mejor paquete que hay La verdad que es una nave bonita Hombre Budari Muy buenas tardes A 66 euros creo que está Con LTI ¿Vale? En la página de RSI En los de Game Pack Tiene dos paquetes de esa nave Uno con LTI Con el Star Citizen Y otro Con el Star Citizen La nave Y con seis meses de seguro Fijaros que bien se ve Ahora el salto La verdad que ese divino Ahora se ve de maravilla Cuando haces el salto Y todo Mira He venido aquí a ¿Qué os parece Si vamos al laboratorio de droga Y compramos ahí Cachibache No vamos ahí a A comprar otro producto Vamos a dejarnos de droga Si vas al laboratorio de droga Agurarte de llevarte la cachimba Ahí tengo que ir escoltado Con esta nave Ya que bien se ve Como Arcon Mini Vamos a ir aquí a ver Está a 700 y pico Vamos a saltar aquí Ah, vale, vale En la 891 ¿Te refieres tú? Ah no La 600 La de exploración La nueva que sacaron Es muy bonita nave La verdad Muy lojosa Está bien Pero ¿Para qué quieres una nave De esas para jugar? Al principio Si lo que te hace falta Es sacar dinero Pero no sé con esa nave Lo que vas a poder hacer Es una nave de lujo Prácticamente Es exploración de lujo Exploración de lujo Para llevar NPC Para allá Para acá Si La 100 Es muy linda Está muy bonita También Aquí está el Con Mini Vamos a ir de noche Vamos a acelerar Para llegar Lo antes posible No pasa nada Udari Muy buenas tardes La 600 No me acuerdo Cuánto salía 410 dólares Cuando yo la vi Cuando salió ¿No? En concepción En concepto 410 dólares Más iba 440 ¿No? 450 Y la garra Vale un poco menos Y Pa' mi gusto Es mejor nave Mejor nave Porque está Dedicada A explorar A explorar Al 100% Bien armada Buenas tardes Corta la garganta Te encantó La 100% ¿Verdad? Está muy bonita Corta la garganta Y paz con LTI Por si te quieres Pillar alguno Ya está La persistencia Corta la garganta ¿Vale? Ahora te craseas Y vuelves a entrar En el mismo punto Donde estabas Con tu nave Y con tu mercancía Y todo Estamos en la PTU De la 3.1.3 Por si te la quieres descargar Ya no meto Ni un duro más ¿Por qué no? Corta la garganta Hay que meter Hombre Yo me he comprado Dos packs No necesitaba ninguno ¿Te has comprado dos? Yo tengo dos Ah, pues ya ¿Cuánto te salió A ti cada uno? Yo es que sin IVA Me salieron a 47 euros cada uno Coño, no está mal Por eso lo pillé Contact No paran No paran, no La verdad que no Borrate el launch De la PTU Corta la garganta Si lo has borrado Tienes que buscarte El correo viejo Para que te descargues El link de la PTU Porque en el nuevo No viene El launch De la PTU ¿Vale? A ver Si ahora va de maravilla Corta la garganta La verdad que sí Ahora está yendo de maravilla Ahora te craseas Vuelves a tu nave Vuelve con tu mercancía No pierdes el dinero Cuando lo pierdes Cuando viene un subnormal De esto Y te peta la nave Ahí sí ¿Vale? Vamos a ver las misiones Buenas tardes señores Mira que bien Va a cortar la garganta Lo fluidito que va esto Que parece que está La nave parada Y ahora me ha dado Una la gacilla El cambio De la cámara Pero va muy muy bien Neh Vamos a ver si llegamos, 100.000 créditos te dan, exacto. Perciful, que te pregunté antes que si estabas en alguna organización o en algún clan por ahí. Pues sí, corta garganta, ya tenemos pensado hacer cositas de organización porque ahora si te tira puedes volver y apareces en el mismo punto. Antes costaba hacer las cositas. Ya. 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 Bienvenido. Vale. Acabo de partir una constelación por la mitad. Bien. Bien. Pues vaya. Sí. Una pirata. Me ha parado. Y ha disparado un rato en el medio, eh. Y ha explotado por el medio, nada más. Búscala. 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 Búscala organización España 2942 y echa la aplicación ahí en donde pone you know. Búscala. Yunga. Amén. A ver si llegamos, con esta nave tengo que ir reduciendo ya, porque cada vez cuesta más frenar la nave, ¿vale señores? Y le tengo que ir quitando la velocidad, porque si no me paso dos pueblos. Bueno, ya me han craseado, no te preocupes, Fersifull, ya que cuando yo te explique las cositas de la organización te vas a quedar más asombrado, tú no te preocupes por las naves que tú tengas, ¿vale? Aquí no contamos con las naves de los compañeros para hacer cosas, aquí tenemos las naves para hacer misiones de organización ya preparadas y listas, ¿sabes? Yo por eso no te preocupes, que tú cogerás alguna nave de la organización y podrás hacer algún trabajo y todo. Más craseado señores, ¿vale? Voy a volver a entrar, ahí estamos entrando. No, pero ya va mejor, Gudari, ¿vale? Ahora verás que cuando entre, vuelvo al mismo sitio y llevando la carterpila. Ahora me da la opción ahí de unirme en el mismo punto B, donde pone Recovery, le pinchas ahí, aprietas el corchete al lado de la P y te llega automáticamente al último punto donde estaba. Bueno, en la cama todavía no me he desconectado, pero si vas con la nave llena de mercancía y tienes un craseo, ¿vale? Reinicias el launch o lo que sea y te lleva al mismo punto donde estaba, donde te craseaste. Y ya, pues vuelves a continuar. Ya está todo eso arreglado. Para que cuando haya un craseo, pues que te puedas seguir ahí. Ahí tienes a cortar la garganta, ofreciéndote la sección de los cascos azules. Ofrece, por si te quieres unir a los cascos azules de la organización. Ya cuando entres te lo explicamos mejor. Cortar la garganta, pasarle el link de la organización a Frezzy, pues para que eche la aplicación. Vamos a ver si cargamos. Buenas tardes señores, bienvenidos. Ya tenemos el parche de la 3.1.3. Está marchando mejor. Ahí creasé, volvemos al mismo sitio. Aquí aparecemos otra vez ya en la carterpila. Vale, aquí hemos aparecido dando vuelta. Ahora tenemos que nivelar la nave, ¿vale? Hacernos con el control. Sacamos el tren de aterrizaje. Intentamos ir nivelándola, ¿vale? Quitamos el gas. Hasta que la nivelemos. Hasta que cuando nos hagamos con el control de la nave, a veces nos cuesta menos. Es lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Esta es la tercera vez que me pasa. Que me tengo que ir haciendo con el control de la nave poco a poco, ¿vale? Me desgraseo. Cago en todo. Ahí va para frenando. Al principio un poquito mareante, pero bueno. Hay que dominar la nave, ¿vale? Ya la tenemos casi dominada. Vamos a sacar el tren de aterrizaje a recogerlo. Vamos a dar la velocidad. Ahí se ha parado. Muchas gracias, corta de garganta. Bueno, ahora vamos a buscar Arcon Mini, que era donde íbamos. Os recuerdo que no llevaba la mercancía aquí porque no había comprado nada. Ahora iremos a comprar. Y si compramos y nos crasea, no os preocupéis, ¿vale? Que volvéis a la nave con toda la mercancía puesta y todo. Cuando perdéis el dinero y la mercancía es cuando estrelléis la nave. Bueno, le estoy haciendo eso de... Me ha salido lo del botón del lado de la P. Sí. Y está cargando. Exacto. Ahora te llevará al mismo sitio donde estabas. Pues estaba en pleno combate. Pues te llevará ahí, ¿vale? Ahí viene xeo. Vamos a acelerar un poquito, que vamos muy, muy lento. Pues correcto, ha aparecido allí. Ha aparecido, ¿verdad? En el mismo sitio. En el mismo sitio. O sea, que ya por lo de los craseos lo de menos. Seguiremos teniendo craseos, pero entraremos al mismo sitio, ¿vale? El problema es que no sea la misión, creo que ya no la tengo. Bueno, eso a lo mejor ya es distinto, pero con la misma yo creo que te lo confirmas. Ah, sí, la tengo. La tienes. Pues te lo mantiene todo perfecto. Tengo la misión, genial. De salida unos cuantos kilómetros del sitio exacto, pero vale. Sí, pero estás ahí, ¿sabes? No tienes que volver a hacer recorrido otra vez, llegar allí y todo. Y si hubieras llevado mercancía, la hubieras tenido en tu nave y todo, ¿sabes? Así batallando con el pavo. 111.000 kilómetros, ¿esto no puede ser? Vale, es que tengo que saltar a otro lado ahora para irme. ¡Jolines! Buenas tardes, Colomco 74, bienvenido. Hola, FIFO, muy buenas tardes, bienvenido al directo. Ah, encantado. Abajo están los compañeros también. Vale. Por si quieres irte abajo, te quedas aquí con nosotros. Voy a hablar con Sion hasta ahora. Vale, vale. Ahora nos vemos. Vamos a ver si me salen los OM, porque ahora tengo que volver a salir, porque tengo estos 111.000 kilómetros. Esto no es normal. Ah, no voy bien, creo. Vamos a seguir a ver, porque... Es que me van a tirar misiles al lado. Lo que no me sale en el mapa es el objetivo. En el mapa no, tienes que apretar el F12. ¿Qué F12? Para que te lo den el Moviglass. En el StartMapa. Apreta el F12. Estoy mirándolo, estoy mirando el StartMap. ¿En el F12? En el F12. Perdón, el F2. Sí, 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 estoy mirándolo. A ver, ahora me pone aquí un lugar. Ahora aparece de repente, muy fuerte. Bueno, ya está. Poco a poco lo están logrando. Te bajas del asiento de la nave y te vuelves a sentarse y te quita el bus. Vamos a ver, ahora tengo aquí un compañero en la sala que es Chrome. Coro. Coro. A ver si Capitán lo puede atender. Capitán, buenas tardes. Perdóname. ¿Estás liado? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Hay un chavalito arriba, lo puedes atender, que estoy en el directo, que es Coro, que acaba de llegar. Le explicas todo un poquito por encima y... ¿Vale? Vale. Mételo aquí en el canal y seguimos hablando nosotros. Venga, vale. Voy yo, voy yo. Pero no lo maréis. No, dejadlo arriba y no lo maréis, que vaya uno solo, ¿vale? Coro, el Capitán que está, Mata, atiende, ¿vale? Coro está arriba. ¿Eh? Coro está, que está en el... En el canal de bienvenida, ¿vale? Voy a subir a la sala del tuit, del directo. Ha cambiado de canal. Ya estoy aquí. No, 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 no. Ahí estamos acercándonos al punto. No, 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 no. Capitán, buenas tardes. Ponle el permiso de invitado porque si no el TS lo banea, ¿vale? Lo hecha y después tiene que volver a entrar. Muchas gracias, cliente. Buenas tardes, Crono, bienvenido. Coro, perdón. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. Voy para abajo, ¿vale? Después ya me estoy contigo, ¿vale? Venga. Venga. Ha cambiado de canal. Vamos a ver, ahí estamos llegando a 40 y pico. No quiero correr mucho porque si no después me paso. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a verificar los archivos porque me lo está pidiendo, ahora entraremos otra vez y entraremos en el mismo sitio, yo al menos donde estaba, en la cárter pila, aterrizado en hiela, en arcos mini, Wofo estará por ahí peleando, lo que sea. Ahí estamos cargando, que bueno que ya los claseos lo de menos, porque ya no se pierde dinero, no se pierde mercancía y no pierdes la nave por ahí tirada, si tú ya no la recuperas porque tú no quieres o no quieres entrar. Le damos al corchete al lado de la P para aceptar lo del recovery y automáticamente entramos al mismo sitio donde estábamos. Bueno vamos en un cigarrito, mientras que vamos entrando. Ya estoy por aquí. Está tardando mucho en entrar, ahí parece que va. Ahí estamos dentro, SAR dentro de la nave, ¿vale? Donde estaba, ahí está, perfecto, voy a volver a coger la nave para que no desaparezca, porque que me baje, voy a despegar la nave y me voy a, la voy a quitar de la pista de aterrizaje, por si acaso. ¿Has visto SAR en el mismo sitio y en la nave? Guapísimo está esto ya, no hay tanto dolor de cabeza, vamos a aterrizar la nave un poquito aquí a la derecha, fuera de la pista. Vamos a ir bajando despacito, vamos a ver qué es lo que tengo por aquí alrededor. O aquí no creo yo que pueda aterrizar, voy a aterrizarla aquí a la derecha. Aquí la voy a aterrizar. Aterrizar perfectamente. Uy, se me está moviendo, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, pulpo? Voy a pillar pista y voy al sitio. Ahora da gusto, ¿eh? Si, si. No te puedes dedicar a conseguir dinero. Es que antes te caía, perdías todo, ¿sabes? No, pues se preocupa la gente, quizás otra cosa, que lo que es mercadero no se podía hacer. No, 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 no podía porque compraba y se caía y ya te quedabas sin un duro. Vamos a salir de la nave. No vaya ruido más raro, ¿no? Perfecto. Aquí estamos, vamos a cerrar la compuerta. Y vamos a comprar. Qué guapo, voy con mi todo arma en la espalda, cómo mola. Sí. Pero es mucho mejor que antes, ¿eh? Sí, 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 ha mejorado un montón. Bueno, vamos a... Cuando metas el Nesco de esto va a ser una... Hombre, irá mucho mejor, ¿sabes? Sí. Vamos a comprar. Y ya podrá tirar de gráfica y de todo, con lo cual ya cada uno dirá con lo suyo. Exacto. Y va a ser espectacular. No me sale aquí la mercancía para comprar, me dice que no tengo nave. Eso me pasa a mí, eso que se ha bugueado la nave. Ahora vengo. Vale. Nada, no me sale aquí para comprar, vamos a subirnos otra vez a la nave. Daremos un paseo con ella, a ver si se quita el bugueo o un salto. Pero es que otra vez volver aquí... La nave sigue aquí, perfecto. ¡Pero no sé el porqué! Pero no sé el porqué... ... ¿Qué pasa? La verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. No, 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 yo no tenía nada de mercancía comprada, pero que le ha vuelto a coger a ver si se quita el bug. Ah, no, no se te va a quitar, tranquilo. ¿Y eso? Porque a mí me pasa igual. Ahora mismo no me salen ni las naves en la computadora. Sí, eso puede pasar, ¿eh? No, o sea que... No te preocuparé. Hago tanto que no otra vez. Yo la verdad que se ve de maravilla, ¿eh? Vamos a ver si se me quita el bug y... No te preocuparé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acuérdate cuando te vuelvas a caer de penetrarme dentro de los contactos. Sí. Para que pueda entrar en el mismo servidor que tú. Sí, de esta manera. Ah, bueno, si no te tengo no me ves. Claro. Yo ya vengo pero tú a mí no. Sí, exacto. Venga. Venga, guapo. Un rato hablamos. Vale, venga, que tengas una buena tarde. Alguien ha salido. No, vaya aterrizaje. Vale. Gracias. vamos a ver si aquí podemos aterrizar mejor muy brusco pero bueno el piloto cada vez está peor vamos a bajarnos jolene vamos a ver una cosa le voy a asegurarme que no tengo mercancía y y vamos a ir a comprar otra vez ok y ahora sí vamos a comprar esto de la estatina ve cuánto me gasto 99.000 no me lo he gastado todo hola nada no puedo comprar tanta mercancía vaya por dios estragante 2 ¿verdad? no es posible quítate si quieres a los que tú creas que llevas con ellos hay bastante tiempo y todavía no lo has visto por aquí por el TS dale de baja pero en la PTU no tengo casi a nadie prácticamente dos personas por eso te digo no debería decirte eso exacto no parece que no me está dejando comprar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a comprar hidrógeno a ver hidrógeno si me deja no tampoco algo está pasando que no me deja hacer compras ninguna si no compro pues me voy a otro lado y compramos en otro lado nada vámonos a otro punto de venta y ya está a ver si volando nos quita el bus que tiene la nave ok No, no, no. Vamos a despegar, nos vamos a ir de aquí porque como no me deja comprar aquí, vamos a buscar otro punto de compra. Y esto que he abierto las puertas, vaya, he abierto las puertas de la carterpila, señores, ya se puede mantener abierta. Antes no te dejaban por el bus, ya está reparado eso también. Vale, pues la pena que no me deja comprar para que veáis toda la mercancía ahí. Vale. Mejor, porque ya no me tengo que bajar y enseñaros. Vamos a despegar y nos vamos a ir de aquí. Recogemos el tren de aterrizaje. Vamos a ir volando por allá. Vamos a subir como un cohete para buscar el punto de destino. Ahí estamos como un cohete, ¿vale? Para salir de la atmósfera lo antes posible. Vamos a darle velocidad. Vamos a subir como un cohete. Y esto, ¿por qué no sube ahora la velocidad? Ahora está subiendo. No, se mantiene a 46. Es mucho peso para subirla, a ver si no me deja. Alguien ha entrado. Buenas. Buenas, capitán. Voy a bajar muchachos, lo voy a presentar y voy a seguir haciendo la ruta. Vale, perfecto, capitán, muchas gracias. O sea, mira, al final que se queda como invitado, ¿no? No, se queda como invitado, pero no se va a quedar como invitado. De momento se lo voy a dejar un par de días, ¿no? Vale, pero ya en la charla solicitó a la organización y está como miembro. Él ha hecho todos los requisitos y la solicitud, tú dices en el RCI, ¿no? Sí. Ahora se lo preguntamos. Pues quítale la ID invitado y, ¿vale? O dejarlo así como está, después se lo quito yo. Vale, voy a pasarlo. Bueno, os presento a Coroc74, ¿vale? Que se ha tenido que poner 74 porque es el nombre que tiene en R6. Vale, perfecto. Hola, Coroc74, bienvenido. Bienvenido. Aquí estamos, cualquier dudita que tengas, sin problema, pregúntanos, que te lo resolvemos y todo. Veo que tienes todavía la ID de invitado, ¿qué estás? ¿Como afiliado o como miembro? Todavía invitado. Vamos a ver, déjame que yo lo confirmo ahora. Un segundito. Es que no sé si me va a dejar abrir la página. Yo no sé si tengo que salir y volver a entrar para actualizarse los datos. No, no. ¿En la página de R6 te refieres? No, 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 aquí, aquí en el TS. No. Dame un segundito. Ahora te ha explicado más o menos después. ¿Te explico yo cómo agregar a los compañeros? Sí, me lo ha explicado. Agregar a los compañeros no, pero me ha explicado todo, de cabo a rabo. Perfecto. No tienes ninguna duda ni nada, ¿no? Tengo dudas, pero tengo que estar dentro metido y... Vale, Coro, aquí tengo yo una duda. Aquí no me sale que has presentado la solicitud o tú ya estabas en la organización. No estaba yo en la organización. Pues aquí no me dice que has presentado todavía nada, ¿vale? Vete. De regreso al sitio, ¿no? Sí, a la organización. Te paso la página, el link. Vale. Ahí te he pasado el link, Coro. Pínchale ahí y abajo a la derecha te pone una pestañita que pone Younaos, unirse. Pinchas ahí y te presentas, pone hola, soy Coro. Ya está, no te falta que pongas nada más. Perfecto. Hecho. Vale, ahora yo te acepto aquí. Perfecto, ahora sí. Vale. Dame un segundito. ¿Vas a estar toda la tarde aquí? Sí. Vale, es que tengo una reunión a las cinco y media y ahora cuando venga ya os suelto todas las listas de dudas. No te preocupes, Coro, que aquí estamos a todas horas. Mañana, tarde, noche y de madrugada, ¿vale? Perfecto, perfecto. Si no te... Depende del horario que tú vengas, hace muy tarde, muy tarde, a lo mejor te encontrarás con uno o dos. A veces habrás... Te encontrarás con diez compañeros de Latinoamérica, ¿sabes? Pero puedes estar con ellos y ellos están en la organización y tú estás en la organización. Bueno, aquí porque uno estemos en Europa y otro estemos en Latinoamérica, no quiere decir que ellos no estén en la organización. Ellos pertenecen a la organización igual que todos nosotros y todos por igual. Por supuesto. No tengo ni un problema en esto. Perdona, Tragante. Me lo voy a llevar, lo voy a presentar a los demás. Vale. Porque se tiene que ir el muchacho, ¿vale? Vale, vale, vale. Ahora sí ya se resuelve lo de invitado. Sí, ya está, ya está. Quítalela y... Vale. Capitán, por favor. Esa es la que voy a ir quitando ahora. Muchas gracias, Tragante. De nada y bienvenido. Alguien ha salido. Alguien ha salido. Un segundito, señores, enseguida estoy con ustedes. Vamos a confirmar que es lo del compañero. Vale, aquí ya tiene otra duda, otro problema. Al resto de equipo. Capitán, perdón. Sí. Perdón. ¿Le ha pasado el logotipo de la sección? Sí. ¿No se lo ha puesto en la página de RSI todavía? Todavía no, acabo de... Es que hasta que no te lo pongan, no te confirme yo el punto de identificado correctamente, los compañeros no te van a agregar, ¿vale? De acuerdo. Tengo que ponerlo ahí, ¿no? Exacto. Y en el TS, ¿vale? Vale. ¿Sabes cómo es? Entonces está hecho. Vale. Y en la página de RSI te vas a tu account. Sí. Te vas a setting. Sí. Y a la izquierda, en eso vertical, te pone profiler. ¿Lo ves? Sí. Le pinchas ahí y donde está lo del avatar, en lo del ADD, le pinchas ahí y te lleva a la carpetita donde tienes el logotipo de la sección. Hecho. Vamos a confirmar. Dale un poquito a la página abajo y tiene una pestañita que te pone Apple Change, ¿lo ves? Apple Change. Pínchale ahí para que se te quede ya fijo, ¿vale? Está hecho. Perfecto. Pues nada, bienvenido. Bienvenido. Y cuando vuelvas del curro, si vienes por aquí, se empalaba la gente. No. Venga. Venga. Sin duda, estará más que va a llevar 45 minutos. Y ahora os pregunto, hablo con vosotros y... Tienes tiempo para disfrutarlo. Tragante, Tragante, puedo hablar contigo mucho. Venga, chicos, me lo llevo. Un segundito, Fifo, porque estoy en un directo, ¿vale? Vale, vale, vale. Yo termino enseguida. Tragante, digo Tragante. Fifo, te he pasado el link del... Alguien ha salido. Alguien ha salido. Del launcher, ¿vale? Sar, subimos para arriba, Sar. No, 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 no. Ha cambiado de canal. Ya estoy por aquí, señores. Lo siento. Por este trajín. Vale, muchas gracias. Malaguerde. Es que no le había dado a acelerar. al sar se cayó valía ya tengo aquí el salto vamos a buscar bueno no sé quién me preguntó que por qué no salían a veces los o m eso es porque ahí se bugea y tenemos que ir al móvil las te caíte el sar volvemos al móvil las y volvemos a pinchar en hiela donde estamos dos veces una y aquí volvemos a marcar la distancia al sitio vale os habéis fijado que ahora salen los o m cerramos y ya tenemos los oem a los lados del planeta lo veis vamos a hacer uno saltamos no me da el salto hasta ahora estoy muy cerca vale perfecto bueno pues si no me quiere dar el salto me voy a este mismo a ver si se quita el bus vamos a buscar un punto aquí ahora para volver otra vez vamos a buscar un punto aquí ahora para volver otra vez este está 700 arcon mini a cuánto está a 300 vamos a dar con mini ya que estamos aquí vamos a volver otra vez señores a ver si podemos comprar e y y Gracias. Uy, le voy a 130, que despacito voy. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Vamos a regalarle un anuncio a todos los compañeros que hayan llegado ahora. Mientras que llegamos, ¿o no? La humanidad. Aunque los humanos puedan luchar por el bien y dan todo lo que tienen, la humanidad es débil y caen con facilidad. España 2942 no lo es. Sin poder, los humanos están perdidos en este mundo, donde los combates nunca terminan. Luchamos contra los bandul y contra aquellos que alteren nuestra paz. Cuando los bandul y los piratas ceden al mal, España 2942 despliega sus fuerzas de élite para combatirlos. Mejoramos el futuro con nuestra flota, vigilamos el comercio y resguardamos el futuro de nuestro pueblo. Somos la esperanza. Sabemos que esta guerra puede acabar algún día. Ya estamos aquí otra vez de nuevo, con la voz de la querida compañera. Dime, Sar. Ah, perdón, ¿hasta tenías un anuncio? Sí, no pasa nada, venga. Vale, vale. ¿Qué vamos a hacer? Eh, ya te he agregado. Vale. Ahora te agrego yo, dame un segundito. ¿Qué vamos a hacer? Ya te tengo ayuda aquí también, ¿vale, Sar? Ok. Mira a ver si me ves ahora, ahora deberías de verme, ¿vale? Ahora te veo, sí. Vale. Métete aquí conmigo y me das un poquito de cobertura para cuando compremos la mercancía por los piratillas o algo, para que me dé un poquito de escolta. ¿Dónde estás? En Yela. Voy a Arkon Mini que tuve que salir porque tenía la nave bubeada que no me dejaba comprar. Vamos a ponerle otro anuncio del compañero, ¿vale, Sar? Dos minutitos de silencio. Vamos a ponerle otro anuncio del compañero. Bueno. Vamos a ponerle otro anuncio del compañero. Para lograr un universo grande y próspero para todos aquellos que quieran contribuir a la causa Pero desgraciadamente existen amenazas paralelas para este objetivo común Amenazas como los Bandu o las organizaciones piratas que traen el caos y el terror a gente como tú Un ciudadano de la UE que contribuye al bienestar de todo aquel que le rodea y arrima al hombro para llenar el pozo Son tiempos difíciles en los que el crimen y las injusticias hacen bellas los valores que un día nuestros abuelos construyeron con sangre y fuego Esta organización es la promesa del equilibrio, es la promesa de vida, es la promesa del exterminio de todos aquellos que amenazan a nuestros hijos, esposas, padres o amigos España 2942 es la organización que devolverá la gloria que un día tuvo el Imperio Unido de la Tierra gracias a ciudadanos como tú Con tu alistamiento contribuirás a engrandecer aún más nuestras numerosas filas de soldados leales a la causa, ideales a la organización Junto con nuestra inmensa flota, armamento y organización España 2942 devolverá el equilibrio al Universo O morirá por ello Buenas tardes señores de nuevo, después del crash me ha mandado aquí a la estación No sé por qué no me ha llevado a la cárter pila, no lo sé Bueno, no pasa nada, como no había comprado, dime En Pororizar Sí, me ha craseado y me ha mandado para Pororizar Ahora vuelvo a sacar la nave otra vez, ¿qué vamos a hacer? Darme un segundito, ahora vemos enseguida No sé por qué no me ha mandado Ya estoy por aquí, lo siento ¿Dónde está el SAR? Estoy pidiendo la nave Vale ¿Qué plataforma estás? Yo estoy en la B Yo estoy en la B Vale, perfecto Voy a sacar la cárter pila otra vez, ¿vale? En la B Vale 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 La B-02 Yo estoy en la B Me está dando unos lagazos, ahora que no vea Vamos a ir al laboratorio de drogas ¿Te parece bien? Con la cárter pila, a ver si me deja comprarla toda entera Nos arriesgamos, ¿no? Esperemos que sea de día ¿Por qué no te vas acercando tú a ver si es de día o de noche? Para no perder el tiempo ¿Te parece bien? Como voy vacío Da igual, ¿sabes? Voy para allí Creo que me estábando tú a ver si es de día o a ver si es Mr. Press No hay niña De associations Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a levantarnos otra vez. Y ahora que pasa que esto no me acelera esto ni nada. Vamos a ver si averiguamos aquí con este buque de ahí. Hola y bienvenido a tu aeropuerto interplanetario. Tus sistemas están en línea. Ahora nos estamos levantando. ¿Situación en llena, Sar? Es de día, pero... Quiero correcer ya, pero si te das prisa, llegamos bien. Vale. Vete tú llegando para allá entonces y te me pones de baliza. Saltando a hiela, ¿vale? Se está haciendo de noche, ¿eh? Sí. Ya habías venido antes al laboratorio en la PTU. Sí, sí. Señales, para ir al laboratorio, saltamos a hiela. OM4, ¿vale? OM1, ¿dónde está el 4? Está por el otro lado, que es de noche ya, ¿no? Eh, sí, pero la zona del laboratorio aún se ve claro. Vale. ¿Estoy en el 6 o en el 4? En el 6, 5... Polines. Voy a tener que saltar al 2. Quantum Drive is now on. Contact. Quantum Drive is now off. Bendito sea el Señor que no veo el 4, ¿eh? ¿Usted cree que esto es plan? El 1... El 2, el 3, el 3... Vamos a saltar al 5 y luego al 4. El 4 lo tengo aquí ya. Vale. Saltando. Quantum Drive is now on. Quantum Drive is now off. Modern Drive is now off. XVI Venme. Y aquí... Vale. se ve de aquí la manchita vale nos dirigimos a que hay una manchita blanca estamos ahora esta manchita blanca vale hay tres dos a la izquierda y una aquí a la derecha tengo que correr que se me está haciendo de noche y me tengo que ir aquí a este punto del todo acá vale sal tú estás yendo para allá no sé vale me da la impresión que aquí se ve diferente en apetó una posición diferente de las manchas si se está viendo distinto vamos a ver si está ahí voy a acelerar vale tú has llegado allí ya no aún no estoy en todo el camino vale yo voy a ver si te puedo escanear de momento no pero sí que veo que se ve diferente a la posición la ubicación ahora venimos entonces cuando se haga de día otra vez mejor y hacemos un reconocimiento y hacemos otro vídeo mira más gracias me ha crechado jolines a no no estás ahora sí bueno ahora volvemos al mismo punto que vamos a hacer bueno señores no os preocupéis que ya con los claseos ahora volvemos al mismo sitio donde está te sale verificar los archivos los verifica y volvemos a entrar al mismo lado cargando de nuevo voy a beber un poquito de agua mientras cargamos vamos a darle primero alguien ha perdido la conexión se ha caído el pobre ahí estamos entrando vamos a darle voy a entrar cargando beber agüita un poco de agua No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si cargamos, me mandará la habitación. Vamos a ver si cargamos. Pues sí que tarda esto. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.